de hoy. Tenemos la oportunidad y el placer de tener a Eder García Durana acá con nosotros, jugadora de rugby del Gastedín SCAC de España. Antes que nada, darte la bienvenida y el agradecimiento de parte de todo Porto 2021 por la predisposición y el tiempo que te tomas de responder algunas preguntas. Gracias, gracias a vosotros. Un placer. No, por favor, el placer es nuestro. Y como para comenzar, para preguntar, para conocerte un poco más, ¿cómo fuiste viviendo todo esto del año de la pandemia, el tema del deporte al mismo tiempo? ¿Cómo lo fuiste transitando? La verdad que ha sido un año muy complicado porque la verdad que empezamos al principio el año sin poder jugar, sin poder entrenar, porque pasamos por ese confinamiento. lo cual nos impedía poder disfrutar de una nueva temporada. La verdad que teníamos una nueva temporada que se iba a centrar mucho en el aprendizaje porque teníamos muchas jugadoras nuevas y la verdad que principalmente este año se iba a dedicar al aprendizaje, lo cual al principio fue un poco chasco porque, claro, al no poder entrenar y tener que estar en casa confinados, primero perdíamos parte de la forma física. Si algunas personas habían contraído COVID, todavía igual se encontraban en una peor forma física para esa vuelta. Y luego la verdad que cuando empezamos a volver un poco a entrenar fue un poco estar a la expensa de qué iba a suceder. La verdad que entrenábamos sin tener mucha idea si íbamos a poder disputar un año en la que jugar una liga. Estaba un poco todo en el aire, ¿no? Entonces, bueno, íbamos a entrenar primero por hacer un poco físico, por no perder más forma física, aunque bueno, muchas de nosotros también entrenábamos en casa como se podía. Y luego, bueno, luego ya empezaron a aparecer un poquito como destellos de luz que nos decían que, bueno, si íbamos a poder competir, sí que era cierto que la liga se iba a reducir bastante porque no todos los equipos estaban dispuestos a jugar estando en pandemia. Y luego también es cierto que nosotros estábamos anotadas en Rugby 15. Entonces, no había tantos equipos con tantas chicas porque ya no era solo que el equipo dispusiera de chicas, sino que también igual otros años tenían chicas, pero igual este año también por miedo a contraer COVID o lo que fuera, también había muchas jugadoras en las que preferían quedarse fuera. Entonces, era un poco un año dubitativo. Pero bueno, al final podemos jugar un poquito. Sí que es cierto que yo me quedé un poquito separada porque entré en un programa de televisión de deporte de extremo vasco y entonces, claro, necesitaba prepararme también para ello. Luego perdí más o menos un mes, pues que era el tiempo que estábamos fuera de la República Dominicana grabando. Luego la vuelta yo cogí COVID, entonces tuve que estar confinada. La vuelta era más complicada porque obviamente todavía el cuerpo no me respondía al mismo nivel al que yo me marché. Y los últimos dos meses no he podido jugar con el equipo puesto que me he metido en nuevos proyectos y al final por tema de trabajo no podía llegar a entrenar a las horas que entrenaba el equipo ni podía disfrutar los últimos partidos. Pero bueno, ha sido un año bonito, diferente, duro, pero ahí se ha mantenido el equipo. Lo importante es que la gente se haya mantenido. Ha habido gente nueva también que se ha apuntado a probar y la verdad es que muy contentas en ese sentido que, bueno, pese a que haya habido una pandemia, ha habido una evolución, ha habido una mejora personal en cuanto a las jugadoras y luego mucho interés por la parte femenina del rugby. Entonces, muy contenta. Claro, me imagino que con todo esto de la pandemia capaz lo que es el físico cambia un poco, pero se fortalece lo que es, digamos, mentalmente, lo que es psicológicamente con el tema del plantel se une mucho más. Eso es una parte positiva de la pandemia, es que te da tiempo a darte cuenta que echas de menos eso que amas, que te apetece. Entonces, la vuelta es mucho más grande. Tienes muchas ganas de estar con tu equipo, de ver a tus compañeras, de volver a entrenar, de volver a tocar la pelota, de volver a pasar frío, porque aquí pasamos mucho frío en invierno. Entonces, pero sí, entonces, pues eso sí, probablemente la mente se ha fortalecido un montón. Ah, bueno. Y cuando volvieron, por ejemplo, a entrenar o a los primeros partidos, ¿cómo se sentían, digamos, al momento de volver a la cancha, al entrar? Los primeros partidos, la verdad que la sensación era muy dubitativa. O sea, no apostábamos igual tanto por el equipo, porque teníamos muchísimas integrantes nuevas, ¿no? Y luego todo lo que nos había traído el COVID. Entonces, no nos sentíamos quizás en un momento top, porque había sido un parón muy largo y al final se nota, ¿no? Si nosotras dejamos de placar, si dejamos de correr, si dejamos de hacer un montón de cosas que inevitablemente hay que hacerlo en un exterior, luego la vuelta es un poco dudosa. Pero que la verdad que para haber vuelto después de ese parón con tanta gente nueva y una forma física un poquito más baja, bastantes buenas sensaciones. Se veía que por lo menos había material donde se podía trabajar. Ah, bueno, me imagino que eso habrá sido de lo más importante, ver que había material para un futuro, digamos, para las próximas competencias. Sí, eso es. Primeramente yo creo que este año para todo el mundo ha sido un poco año nulo, no sé cómo decirlo. No es un año tan dirigido a una competición, sino que quizás es un año más dirigido a un aprendizaje, a un poco volver a esas bases y ver en qué situación nos encontramos, ¿no? Para el próximo año sí poder darle un poquito de caña y poder disputar. Ah, bueno. Y hablándonos ahora un poco más de lo que fueron tus comienzos en el rugby, ¿cómo conociste vos este deporte? Pues la verdad que un poco de sorpresa. Hacía muchos años, cuando nosotros éramos pequeños, con 7, 8 años, venían a contarnos un poco lo que era rugby en las claves de educación física. Y la verdad es que sí que me gustó, pero no fue en algo que yo me apunté. Yo hace muchos años pesaba 40 kilos más, o sea, deportista nula, no me gustaba ni el deporte. Entonces, bueno, ni me lo planté. Yo directamente estaba en un patinaje artístico. Luego fue pasando el tiempo y cuando estaba en un bachillerato, más o menos con 18 años, conocí a una chica que ella jugaba rugby. Y me dijo, bueno, pues ven un día a probar conmigo y ves a ver qué te parece. Y entonces yo tenía un poco dudas porque sí que me apetecía probar un deporte de contacto. Pensé primero en un boxeo, un MMA. Lo que pasa es que pensé que me iban a romper la nariz y dije, bueno, no sé si tengo tantas ganas, ¿no? Entonces mi pensamiento fue, voy a probar rugby porque igual la imagen que tienes desde fuera no es puro placaje. No piensas igual en todos los componentes del rugby por completo. Y entonces fui a probar. Y claro, cuando fui a probar me di cuenta que es que no iba a placar solo, sino que tenía que correr, que tenía que pasar un balón, que tenía que estar atenta a un montón de cosas. Y entonces, claro, ahí me llevé un poco sorpresa. Entonces mis primeros inicios fueron un poco lo que era aguantar un entrenamiento porque venir de cero deporte y más de un deporte igual, más plástico, más de elasticidad, de cero contacto, un poco más individual, era un poco choque. Entonces mi primera pretensión era voy a aguantar sin parar, voy a intentar no bajar el ritmo, mantenerme y poco a poco ir aprendiendo. Claro, me imagino que era un cambio, digamos, rotundo en lo que era en el deporte. Era algo más elasticidad, ahora algo más de choque, ¿no? Que necesitas, digamos, más que nada resistencia, fuerza, concentración, ¿no? ¿Cómo son esos entrenamientos que son tan duros dentro del rugby? Eso es. A mí me sorprendió mucho porque yo pensaba que requería mucha más fuerza y contacto. Entonces yo ahí me sentía más cómoda porque sí que era un poco más... Me gustaba el tema del contacto, el tema de trabajar la fuerza, eso me llamaba más la atención. Pero claro, el tema de la resistencia, todo lo que englobaba lo que fuera correr, lo odiaba a muerte. Pero porque directamente, o sea, primero mi peso no me permitía correr en condiciones y luego aparte que mis pulmones tampoco daban. Entonces tuve ahí un poco disparidad de sensaciones, ¿no? Por una parte me motivaba mucho y por otra parte me la bajaba un montón. Pero bueno, según iba entrenando y veía que iba superando mis límites, me ponía un poco más contenta y disfrutaba más. Entonces cuando ya rompí aquella barrera, ya aprendí con los años a correr, a tal... Cuando empecé a poder disfrutar en el campo y no a preocuparme del cansancio físico, sino más de una técnica de juego, de hacer unos placajes con una buena técnica, ahí empecé a disfrutar el rugby. Y la verdad que una cosa que me enganchó mucho fue esa sensación de familia, no todos los valores que tiene el rugby, que no simplemente es un deporte, sino que también es una manera de ver la vida, son unos valores increíbles. Claro, me imagino que cualquier deporte, ¿no? Ahora justamente el rugby te da muchas enseñanzas y valores, ¿no? Hablando de enseñanzas y valores, ¿cuál es el que más te queda presente, digamos, en todo lo que te dan? El respeto. Quizás creo que una de las bases muy grandes es el respeto. O sea, dentro del campo jugamos y no perdona al rival, ¿no? O sea, yo juego y juego a muerte, pero el juego se queda en el campo. Luego hay un respeto, hay una admiración también a un equipo contrario. Si han sido mejores que tú es porque han hecho algo mejor. Entonces, observa y aprende de ellos también, ¿no? Y esa sensación de que el rival sea rival en el campo, pero no fuera ese respeto. También, por ejemplo, me chocaba mogollón el respeto al árbitro. En un fútbol, por ejemplo, la gente suele meterse muchísimo con el árbitro, la gente grita mucho en las gradas. Sin embargo, en rugby es como que se respeta un montón. Al árbitro solo se dirige el medio melé, no habla nadie. Entonces, ese respeto para tus compañeras, para el equipo contrario, con el árbitro, con la grada, la grada hacia los jugadores, ¿no? O sea, ese momento de silencio cuando hay que chutar un balón, por ejemplo. Eso me marcó un montón. Me pareció súper importante. Claro, me imagino ese respeto que en otros deportes capaz se busca la forma de distraer, ¿no? Capaz al jugador desde afuera como para que el club de uno gane. Sí, eso es. O buscar esa trampa, ¿no? De decir, ay, me he torcido un tobillo y rápido se quejan. Y en rugby ves a alguien con un dedo roto o sangrando de la nariz o lo que sea. Y esa persona no va a pedir nunca salir. O sea, se va a dedicar a jugar y no va a intentar buscarle una falta tonta a alguien, ¿no? O sea, no sé, esa sensación de respeto y de ese compromiso con tu equipo me parece súper bonito. Ah, bueno, perfecto. Y hablando, ¿no?, del club donde vos estás, ¿no?, en Gaste y Neskak, ¿siempre jugaste ahí desde un comienzo? Sí, siempre he jugado ahí porque sí que es cierto que en el País Vasco, por ejemplo, aquí todavía el rugby no está tan expandido como en otras partes, ¿no? Entonces, claro, en Vitoria, Vitoria al final es como un pueblo muy pequeñito del País Vasco. En Vitoria solo tenemos un club. Entonces, claro, o juegas en el Gaste y no puedes jugar. Si no, tendrías que marcharte a otro club. El club más cercano igual tienes unos 40 o 45 minutos en coche desde Vitoria. Que para eso, eso para nosotros es mucho, ¿vale? Porque nosotros andando desde la otra punta de la ciudad, cruzar la ciudad por completo andando igual tardas una hora, hora y media como mucho. Y ya está, y no tardas más. Entonces, es muy pequeñito todo, ¿no? Entonces, sí, siempre jugué en el Gaste. Ah, bueno. Y preguntarte, ¿no? Sobre el Gaste y no sobre el club. ¿Qué significa para vos? ¿Cómo lo ves, no? Digamos, en nivel deportivo, en lo que es infraestructura. Creo que el Gaste es una familia. Y creo que para todo jugador o jugadora de rugby, al final su club es una familia. La verdad es que eso es una cosa muy bonita del rugby, que al final tu club es tu familia y haces trato con el señor masculino, señor femenino, jugar con los sub-18, sub-16, o sea, con todas las categorías. Al final, quieras o no, aunque no te conozcas, ¿no? Ya hay alguien en Vitoria que te dice, ah, ¿juegas en el Gaste? Pues mi primo también. Y entonces ya es como, ojo, pues ya somos familia. Entonces, eso es algo muy bonito. Une mucho a las personas. Y sobre todo yo creo que en el rugby femenino, cuando nos cuesta tanto, ¿no? Porque es muy complicada la captación femenina, por ejemplo, en un deporte de contacto como el rugby. Porque sí que es cierto que muchas veces por esos estereotipos impuestos, ¿no? Por la sociedad, parece ser que las chicas tenemos que hacer ballet, ¿no? Y los chicos son los que pueden jugar a rugby. Entonces, hay muchas chicas que tienen miedo al contacto. Y realmente no se privan de disfrutar un deporte súper bonito, ¿no? Por ese miedo. Entonces, cuando cuesta también captar tanto a esas chicas, cuando esas chicas ya vienen. Y cuando haces la familia, yo creo que te sientes como tan acogido. Es una segunda familia que al final se convierte en un pilar súper importante. Ya no solo es un club donde voy a jugar a rugby, sino que forma parte de tu familia. Y al final, con una de las partes con las que más tiempo vas a pasar. Porque quieras o no, un fin de semana sí, uno no. O casi todos los fines de semana tienes partidos, los entrenamientos semanales, todo. Al final es como un segundo trabajo. Primero pasas muchísimo tiempo en tu vida con la gente con la que trabajas. Luego yo creo que con la gente con la que entrenas y luego ya con la que convives. Entonces, es muy bonito que se cree esa familia tan importante. Entonces, yo creo que el club directamente es familia. Además, me imagino que al estar en el club, uno se desconecta también un poco de lo que es la vida en general. Se distrae, digamos. Sí, eso es. O sea, está guay porque directamente entras en rugby y entras como en tu mundo. Y lo bonito es que todos somos súper diferentes de forma de ser. Yo creo que luego nos ves a cada uno con su cuadrilla. Bueno, aquí la cuadrilla es como el grupo de amigos que tienes desde que eres muy, muy pequeñito. Es como una segunda familia. Entonces, somos tan diferentes todos, pero al unirte al rugby, eres como otra familia. Entonces, te evades totalmente de otras conversaciones que podrías tener igual con tus amigos o lo que sea. Directamente ya entras dentro de familia del gasto y familia de rugby y te evades un poco del mundo. Desconectas. Y eso es muy bonito, es muy positivo. Ah, bueno. Y anteriormente me comentabas, ¿no? Viste que en el deporte, con esto del respeto, ¿no? Que si hay alguien con la nariz rota o el dedo roto, no busca sacar una ventaja de eso. Preguntarte a vos, ¿te tocó alguna vez sufrir alguna lesión, digamos, en el deporte, en algún partido? Sí. Yo estoy operada de la rodilla. Luego me fracturé las costillas, esguinces. Y seguro que he tenido alguna otra cosa más, pero luego ya es que no te acuerdas, ¿no? O sea, ya luego se te van olvidando. Pero bueno, creo que es normal. Al final yo creo que cada deporte tiene su lesión. Bueno, mi madre, por ejemplo, me decía, ¿por qué no haces danzas vascas, no? Que son como unas danzas regionales de aquí. Porque me decía, chica, yo es que voy a verte un partido y lo paso mal. Porque no me gusta que te pegue. Le digo, ama, que no me pegan. Que estamos luchando por un balón, que no pasa nada. Y claro, ella me decía, no, ¿por qué luego vienes lesionada? Y yo dije, jo, es que seguro que si hago danza, igual voy con un esguince o me rompo un dedo del pie o me pasa otra cosa. Yo creo que al final cada deporte tiene sus lesiones, ¿no? Lo importante yo creo es tener una buena prevención de lesiones en unos entrenamientos, por ejemplo. O aunque quizás no se centre tanto un entrenamiento o una prevención de lesiones, sí que cada jugador tenga su propio plan de entrenamiento aparte de lo que se hace con el club y centrarse un poco en esa prevención de lesiones. Hay cosas que igual pueden resultar inevitables, ¿no? Pero si todos los músculos que sujetan la rodilla, los manguitos rotadores del hombro, si puedo fortalecer todo lo que pueda, pues vamos a hacer eso que esté en nuestras manos, ¿no? Porque al final es lo que me va a prevenir de lo que pueda ocurrir después. Ah, bueno. Y si tuviera, ¿no?, por ejemplo, que elegir un momento, ¿no?, importante para vos dentro del deporte, sea en el rugby o en otro deporte que hiciste, ¿cuál sería? Ya sea logro deportivo, individual o algo que haya sucedido. Bueno, quizás mi primer ensayo, ¿no? Al final yo, bueno, es este año jugado de flanque, antes era segunda línea y antes de segunda línea fui pilier. Entonces, he ido pasando un poco a puestos un poco más finos. Eso sí, de la Mele no quiero salir en la vida, eso lo tengo muy claro. Es mi vicio. Pero yo creo que es la primera vez que ensayé, ¿no? O sea, yo habré ensayado en mi vida cuatro o cinco veces, ¿no? He ensayado más y llevo siete años jugando a rugby. Y no he ensayado precisamente porque creo que igual el trabajo ese de la Mele, ¿no? Somos un poco más de la limpieza, un poco más de apoyo. Y creo que también el sentido no es el afán de ensayar yo, sino que el ensayo sea porque el equipo entero ha trabajado y hemos llegado allí. Si me ha tocado a mí, pues me ha tocado a mí y es un placer. Pero sí que esa vez que ensayé, pues me marcó mucho, me hizo ilusión porque fue un momento clave para mí en el que dije, ¡guau! Ahora he aprendido un poco a leer el juego, entiendo bien cómo funciona y he aparecido en el momento que tenía que aparecer, ¿no? Entonces, me sentí contenta por haber hecho una buena lectura porque en cierta manera había mejorado como jugadora y fue como una especie de avance. Entonces, fue ahí un poco un chute de energía, un clic, para motivarme más, entrenar más por mi cuenta y mejorar. Ah, bueno. Y hablando, ¿no? Por ejemplo, de las posiciones, ¿no? De juego, como vos recién nombrabas, ¿no? Algunas que te fuiste jugando. Actualmente, ¿no? Tu posición de juego actual, ¿cuáles son las principales, ¿no? Función que requiere el puesto? Pues, yo ahora, bueno, hace un par de meses era flanker. Entonces, la idea era que era de las primeras de salir de la Mele. Me ha costado un poco entender mi puesto porque siempre había sido segunda. Entonces, yo siempre me había centrado en la Mele mucho en el empuje, en ayudar a estabilizar a mis compañeras, a las delanteras. O sea, entonces, claro, salir a ser flanker todavía soy como un poco novata, ¿no? Entonces, yo le preguntaba a mi entrenador, bueno, ¿y qué hago yo en este puesto? Y me decía, bueno, primero intenta molestar a medio Mele. Pónselo difícil, que no tenga fácil, ¿no? Igual esa liberación del valor. Después tienes que salir volando, eres la primera que sale. Y según toque la compañera del valor, te la comes. Eso es lo primero. Y entonces, lo he disfrutado mucho porque me he dado cuenta que era una posición que era un poco muy para mí ahora que he aprendido a correr, porque estuve aprendiendo a correr. Y que ahora la disfruto mucho, que es aparecer siempre en los momentos clave. Trabajar, trabajar, trabajar. Estar continuamente detrás de las tres cuartos. Poder estar apoyando ahí. Si en algún momento la medio Mele quiere jugar conmigo, tener esa potencia y esa capacidad de entrar dura y tirar para adelante. Entonces, me gustó porque me pareció un trabajo un poco más completo que simplemente el segundo puesto. Pero la verdad es que ser segunda lo sigo llevando mucho en el corazón. Me sigue gustando mucho. Claro, me imagino, ¿no? Que debe ser un puesto importante, ¿no? Tener que molestar al que genera, por ejemplo, el juego, ¿no? Y que lo comienza. Preguntarte, ¿no? ¿Te ibas adaptando normalmente a lo que era otro puesto o preferías jugar, digamos, en el puesto donde vos jugabas antes? Yo prefería jugar de segunda, pero igual porque el ser humano somos un poco… nos gusta la comodidad, ¿no? Y esa seguridad. Y entonces, si yo controlo ya un puesto que me cambies a otro que no controlo, igual tener ese desconocimiento y el no saber si me va a gustar, igual me da un poco más de apuro, ¿no? Pero la verdad es que dentro de lo que sea la melee no tengo ninguna preocupación con que me mueva ni aprender puestos nuevos y la verdad es que al descubrir el puesto del flanker lo disfruté mucho. Porque sí que es cierto que ahora ya podía combinar todo lo que me gustaba, ¿no? Ahora ya disfrutaba con esa velocidad, tenía un poco más de visión de juego y me encanta aplacar y me encanta entrar a ese contacto. Entonces, creo que el puesto de flanker era muy óptimo para mí, pero claro, todavía sigo en un proceso de aprendizaje y tengo mucho, mucho que aprender. En el de segunda lo disfrutaba un montón porque sobre todo en las touches me encantaba el levantar en una touch, por ejemplo, ¿no? Y entonces, al ser flanker sí que es cierto que hay veces que te reservan más fuera de una touch porque quizás eres más necesario para otras cosas. Y eso es algo que igual lo llevaba un poquito peor. Pero en general me gusta aprender cosas nuevas. Ah, bueno. Y hablando, ¿no? Cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué objetivos? Preguntarte, ¿tenés algún sueño, no? Digamos, a cumplir en lo que es en el rugby? Bueno, ahora mismo, según tengo ahora la vida, me siento que ya voy un poco tarde porque tengo 26 y me hubiera gustado haber descubierto todo esto antes, ¿no? Pero al final cada uno tiene su proceso personal. Pero sí me gustaría aprender mucho más, poder jugar en un nivel mucho más alto porque al final no tenemos tanto nivel aquí en el País Vasco. Sí que es cierto que tenemos jugadoras muy buenas y unos equipos increíbles, ¿no? Pero al final la falta de chicas en general y la falta de equipos te deja un poco más limitado. Cuando tú tienes un montón de equipos puedes hacer diferentes ligas, puedes crear muchísimos más partidos, lo que quiere decir mucho más aprendizaje y evolución. Entonces, sí me gustaría, pues, evolucionar un poquito y poder jugar, poder entrar en un alto rendimiento, jugar, no sé, probar un tiempo en la selección española, me encantaría. Lo que pasa que ahora mismo, no sé, por tiempo trabajo, hemos empezado con un nuevo proyecto y ahora mismo, quizás este año futuro que viene no pueda ni jugar a rugby porque vuelvo a estudiar y a trabajar. Entonces, por tiempo quizás no podría, pero bueno, quién sabe. Yo nunca cierro puertas, así que ojalá en un futuro aprender, aprender mucho más y poder subir niveles y ver hasta dónde llego. Ah, bueno. Y como vos me comentabas, ¿no? Sobre el trabajo, ¿no? Y estudio, preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que estás estudiando? Pues, este año que viene mi pretensión es estudiar Tafaz porque ahora estoy como entrenadora en un gimnasio aquí en Vitoria. Hemos abierto hace poquito, hace no mucho. Es un poco un entrenamiento más natural, nada que ver con máquinas y así nos dedicamos más a la calistenia, al trabajo con Ketwells y una nueva modalidad como es el Animal Flow. Es un poco recuperar otra vez como tu lado salvaje. Entonces, bueno, tengo muchos cursos hechos y tengo cositas. Lo que pasa que sí que es cierto que para un montón de cursos interesantes te piden tener quizás una titulación de Tafaz. Entonces, pues me gustaría sacar la titulación al final por burocracia, ¿no? Para poder aspirar a poder hacer muchos más cursos. Me gusta aprender. Ah, bueno. Y bueno, como para finalizar, ¿no? Preguntarte, ¿no? ¿Cómo te describirías a vos, ¿no? A Aider García como deportista y como persona? Eh... No sé. Un poco guindilla, ¿no? Un poco culo inquieto. Me gusta un poco probar todo y siempre dispuesta a aprender. Entonces, no sé, un poco niña. Todavía ahora me siento en un momento de niño de que he descubierto el deporte y ahora todo me gusta y quiero probarlo todo y me apetece retarme. Entonces, estoy ahí en ese punto culo inquieto. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, llegamos a lo que es la finalización, ¿no? De la entrevista. Antes de cerrar, nuevamente agradecerte de parte de Todo Deportes 2021 por la predisposición, ¿no? El tiempo que te tomás de respondernos algunas preguntas y dejarnos conocerte un poco más. Esperamos que la haya pasado bien, que te hayas sentido cómoda y desearte todos los éxitos tanto en el deporte como en el estudio y en el trabajo. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido un placer. Y a mí, cuando me habla Argentina, tuvimos una compañera en el equipo que venía de Argentina de La Plata. Y vino aquí a probar otro rugby diferente. Y la verdad es que yo he amado Argentina. Ya solo por lo que ella me ha transmitido, creo que es un país re lindo. Me encanta. Entonces, nada, encantada de hacer cualquier tipo de entrevista o de colaboración. Argentina es un gran país. Me encanta. Ah, bueno. Muchas gracias por el halago al país. Y nos encanta, ¿no? Que te haya gustado y que la hayas pasado bien. Sí, muchas gracias.